Por si no sabías, el Ayuntamiento de Benito Juárez tomó la decisión de aplicar multas a los vecinos ruidosos en Cancún, debido al aumento que tienen las quejas en varias zonas de la ciudad. Y es que esto se dio a conocer en el marco de la sesión de Cabildo número 50, y al momento de la aprobación, la actual presidenta de Cancún dijo que será el personal de la Dirección de Ecología, quien se encargue de atender las quejas que se lleguen a presentar para revisar si el ruido de los vecinos supera el límite establecido y de ser así, proceder a aplicar una falta administrativa. Y dichas multas contra los vecinos ruidosos en Cancún podrían alcanzar hasta los 5 mil pesos, y en dado caso de que los vecinos sigan con el ruido, las autoridades podrían llegar a realizar una detención. Águase, porque ya aprobadas las reformas, las multas comenzarán a aplicarse de inmediato, en cuanto se tengan denuncias por parte de los vecinos. Así que si quieres evitar multas, lo mejor que puedes hacer es escuchar tu música en volumen moderado, para que los vecinos de tu zona no te reporten con el personal de la Dirección de Ecología. Y si tienes algún vecino ruidoso, etiquétalo en este video. Ahora, ya lo sabes, somos tus amigos de Mega News. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!